hey qué tal bienvenidos una vez más a su canal y como lo prometido es deuda así que yo soy satélite y para aquellos que son nuevos en el canal primera vez visitando aquí nosotros hacemos tutoriales de ese paquetado y revisado así que si te gusta el contenido considera en suscribirte y activar la campanita para futuras notificaciones así que vamos con el vídeo de hoy pero primero vámonos con el intro ok vuelvo y repito como lo prometido es deuda recuerdan que en el vídeo anterior yo le dije a ustedes que venía con con mucho vídeo relacionado con el drone verdad yo le traigo otro y esto es un accesorio que no le puede faltar a usted a la hora de usted comprar su drone y cuál es le voy a mostrar el fly more 2 o el o el kit fly more de la dgi o sea este kit es como vuela más el vuela más 2 es el modelo entonces este kit yo le voy a mostrar ahora a ustedes con todo lo que viene claro yo tengo todo aquí yo tengo todo aquí dentro porque hice un vídeo la semana pasada y adivinen que yo estaba grabando y no tenía audio no tenía audio entonces el micrófono que tenía en la cámara no quedaba muy bien tenía mucho eco pero lo importante es que estamos aquí y le traje el vídeo no hay desempaquetado pero eso eso no hay ningún problema por ello sé que ustedes lo van a disfrutar también así que vamos a proceder a sacar todo lo que tenemos aquí y le voy a decir con qué viene y con qué no viene este bultico para que ustedes este bultico para empezar tiene una textura así de leather es a prueba de agua y viene con con esta con este gendo aquí o con con esta esta correíta aquí arriba bien bien chula es bien confortable y creo que pueden ver ahí ahí dice mavic tiene el nombre de de del drone el mavic 2 ahí arriba tenemos este zipper pero antes vamos a destaparlo aquí aquí tiene un bolsillo ahí usted puede meter su su accesorio un sd card o la micro sd que usted tenga la puede entrar ahí vamos a empezar con lo de afuera no nos vamos a ir adentro de una vez entonces vamos a empezar por este lado mire en este lado yo tengo yo tengo el control porque yo lo yo lo organice todo mire yo tengo el control ahí el control lo puede poner en este lado porque no cabe dentro yo le voy a mostrar porque miren de este lado trae no hay que trae no yo le puse este cargador miren vamos a poner esto a un ladito aquí este cargador viene con con el que el fly more del mavic 2 viene con ese cargador verdad que pasa con este cargador usted puede cargar hasta cuatro baterías por entonces qué sucede cuatro baterías pero usted no la puede cargar al mismo tiempo usted cada vez que se va un ejemplo cargando una pasa a la otra y así sucesivamente hasta cargarlas las cuatro las cuatro baterías por completo entonces qué pasa mientras está cargando aquí tenemos un bombillito está apagado ahora mismo pero ustedes lo van a ver tiene un bombillito que cuando está un ejemplo parpadeando verde es que la batería están cargando o sea y cuando ya se para de palpadear es que ya están todas las baterías cargadas ok vamos a seguir con el vamos a seguir con el siguiente accesorio ok abrimos aquí aquí no tenemos nada miren aquí no tenemos nada entonces algo que me gustó me gustó mucho de que este zipper este zipper déjenme cerrar otra vez déjenme acercárselo un poco miren se ve como que como que es una sola pieza como que no hay un zipper y es porque el sistema de este zipper está como cierra como herméticamente no le deja ninguna ningún espacio porque porque este este bultito esa prueba de agua claro está tiene que tener en cuenta de que si usted lo va a mojar o algo y tiene un ejemplo como su control o tiene alguna otro accesorio fuera en estos bolsillos sabe que se le puede dañar pero estando así el bulto usted lo puede mojar con todo lo que usted quiera tener adentro y puede estar perdón puede estar seguro de que no se le va a mojar ninguno de los aparatos que tiene dentro no se le va a mojar su drone entonces abrimos aquí tenemos a un bolsillo acá este bolsillo también de igual manera como el que tenemos aquí arriba cierra de una manera hermética o sea el zipper así no no se le entra el agua entonces aquí yo puse miren esos dos juegos de él y se vienen dos y dos o sea vienen cuatro vienen cuatro y esos son reemplazos en caso de que usted le rompa una hélice al dron o tenga un accidente o algo ahí tiene cuatro reemplazos eso viene con él el que ok entonces aquí no tenemos más nada entonces cerramos acá vamos entonces a abrir esta parte aquí ok miren aquí yo tengo este cable usb que ese fue el cable usb que vino con el drone o sea este cable usb no viene en el kit vamos a poner esto aparte este adaptador miren este adaptador que ustedes ven ahí viene 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 con el kit entonces que me gusta de ese adaptador le voy a enseñar vamos a poner esto por aquí usted conecta ese adaptador aquí en la batería en la batería de su drone miren ustedes saben que esta batería es smart entonces usted conecta esto acá y por medio de esos dos adaptadores que tenemos ahí de usb tipo a ojalá lo puedan ver ahí y por medio a los cables usb podemos cargar óigame óigame esto esto es increíble por medio de ese adaptador podemos cargar tanto el control que estamos usando en caso de que necesite batería y también podemos cargar el teléfono que estamos usando también a la misma vez óigame por eso trae eso esos dos puertos para usted cargar las dos cosas o si quiere cargar una nada más o si nada más necesita cargar una pues entonces tiene la habilidad de hacerlo ok vamos a poner el adaptador aquí otra cosa el kit viene con estas dos baterías viene con dos baterías el kit viene también ok vamos a sacar el drone vamos a sacar el drone vamos a ponerlo por acá aunque más y viene por último con con el cargador pero con el cargador que viene es con el cargador de de vehículo el 12 voltios pero lo puedan ver ahí este adaptador usted lo conecta a su vehículo y agarra un ejemplo aquí está y agarra el la base o la estación para cargar la batería y lo conecta aquí debajo aquí debajo tiene un puerto que usted conecta el cargador ahí está conectado ya y esto entonces usted lo conecta a su vehículo donde usted pone o sea donde usted puede prender los cigarros entonces con esto usted la carga usted un ejemplo puede estar volando su drone puede dejar la batería cargando eso es un plus también para así no tener con un ejemplo que ok que ya se nos acabó la batería y tenemos que volver a casa porque etcétera con eso usted se libra de eso pero hay algo más o sea ya esas son las cosas que vienen en el en el en el fly more kit 2 ok dijimos el adaptador que soporta hasta cuatro baterías dijimos el cargador del vehículo dijimos lo que eran las cuatro hélices de reemplazo dijimos también que venían las dos baterías dijimos también que venía el adaptador y hay otro asesorio también que viene con con el bultico miren viene esta correa y está para la puedan ver ahí dice mavic 2 esta pieza aquí es de leather esta pieza bien bien cómoda bien sencillita así bien chula también es del mismo material del bultito esa prueba a prueba de agua y esto la correa estela ok entonces ese esta correa y está usted un ejemplo se la puede poner así que puede enganchar su bultito y ahí está también si no quiere usar la correa como ya ustedes vieron lo yo le enseñé anteriormente este este hendo o este agarradera como usted lo quiera llamar también es bien cómodo bien cómodo de cargar dicho esto hay una cosa que me agradó qué pasa usted si está en su casa también puede usar el cargador que trae el drone específicamente también para cargar las cuatro baterías entonces usted dirá ok y como fácil y sencillo qué pasa con este cargador aparte de que usted no pasa nada aparte de que usted puede cargar su batería mire este es el puerto miren el otro terminal acá miren ese es el que va en la pared entonces usted conecta ahí está conectado ok ya usted está cargando su cuatro batería verdad miren aparte de que está cargando la batería o sea lo conecta lógico y también puede conectar su su control a la vez o sea usted puede estar cargando la batería y el control al mismo tiempo sin ningún problema eso es eso fue algo que la verdad lo pensaron muy bien la gente de la dji y de verdad me me agrada esa idea así que espero que le haya gustado el vídeo esto era un vídeo así un poco rapidito bien sencillo si tienen alguna pregunta déjenla ahí abajo en la caja de comentario si le gustó el vídeo denle like soporte en el canal así que espero que este vídeo te haya servido de ayuda y nos vemos en el próximo